Muy buenos días de Juan Pablo, como pueden mirar estoy aquí en la casa, hoy es sábado primero de agosto, hoy estaré tranquilo, el día de hoy como pueden mirar estoy aquí en la cocina, voy a hacer un té para limpiar el colon, importantísimo para las personas que hacen actividad física o no hacen actividad física, el colon es llamado como intestino grueso, hace parte de nuestro sistema digestivo, los tratamientos que se le pueden hacer, una buena dieta, el médico o la medicina, el día de hoy vamos a hacer una dieta, vamos a hacer una bebida, una bebida con los ingredientes que yo te voy a dar, son ingredientes útiles que tú lo puedes encontrar en el mercado, en cualquier parte, necesitamos, necesitamos los ingredientes, 2 limones, vinagre de manzana, en italiano aceto, aceto, aceto de mela, aceto o este té que te va a ayudar a la digestión, te va a ayudar a limpiar tu cuerpo, te va a ayudar a perder peso y a prevenir el cáncer de colon. Bueno, vamos a iniciar, vamos a iniciar reviviendo nuestra agua, una tacina, como acá tengo un pocillo vamos a hacerlo aquí, vamos a ponerlo a un poquito caliente, o tibio, 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 tibio. Lo dejo aquí al menos 30 segunditos, ya este fogón es rápido y ta ta ta, ok, voy a, antes de iniciar voy a sacar el killer, el diablo, este cuchillo es tremendo, hay que saberlo usar porque si no vamos a partir los dos limones, vamos a darle unas vueltas aquí al limón para que, para que sea más jugoso, dos limones, dos limones, uno, ta 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 ta, ok, en italiano le dicen en like, pero para nosotros los latinos esto es limón, limón, ok, dos limones, perfecto, ahora los cojas jugosos, perfecto, vamos a coger, vamos a esperar, ya el agua, ya el agua está tibia, ya, tibia, tibia, este fogón es, es una maravilla, rápido, rápido, vamos a meter nuestra agua, ok, perfecto, perfecto, le recomiendo hacer esta bebida antes de desayunar, en ayunas, porque si te ayudará a esmaltir, todo lo que nos sirve de nuestro intestino, de nuestro colon, ok, vamos a meter los dos limones, ok, un té, un té, un té para limpiar el colon, perfecto, uno pa, esto va a ser un poquito, en realidad voy a, tu le puedes ayuntar uno o dos limones, depende, si los limones no tienen el jugo, si no tienen el jugo, métale uno, uno y medio, dos, pero este tiene, este tiene buen jugo, le voy a meter solamente uno y medio, uno y medio, tiene bastante jugo este, este limón, ok, perfecto, venga, tiene tanto jugo este limón que me, que me dejó la mano llena de, del limón, ok, vamos a meterle una cucharadita de miel, 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 una cucharadita de miel, perfecto, y vamos a meterle una cucharadita, dos cucharaditas de vinagre, 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 vinagre de manzana, en italiano, aceto, ok, perfecto, para acá, una, dos, 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 muy bien, muy bien, le doy tres vuelticas, tres vuelticas, tanto esta bebida va, va a ser, no sabrá así tanto insípida, porque tiene ya la miel, la miel, la miel, la miel, yo recomiendo de hacer esta bebida al menos de dos a tres veces a la semana, aunque todos los días, porque es mejor que lo, es mejor que lo hagan de tres veces a la semana, porque cuando todos los días, tú inicias la primera semana todo motivado, y después no la vuelves a hacer, en cambio si la haces tres veces a la semana, siempre te vas a recordar, y la vas a tomar sin, sin muchas preocupaciones, bueno, ya hemos hecho nuestra bebida para limpiar el colon, como dije primero, te ayuda a la digestión, te ayuda a perder peso, a limpiar nuestro cuerpo, y a prevenir el colon, les recuerdo, la salud cuesta, la belleza cuesta, los limones cuesta, el agua cuesta, todo cuesta en esta vida, pero el día de hoy, es mejor prevenir. Té, 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 sirve con este té, sirve con este té, mil, mil, mil gracias a todas las personas que han guardado este canal, y a la gente que lo va a guardar más adelante, pueden compartir este video que puede ser útil para mucha gente, gracias a todas las personas que me siguen en este canal, los esperamos al próximo video, de corazón, Juan Pablo, y que disfruten, tu té para limpiar el colon, chao. Oiga, rico, después de esto, le hago el desayuno.